El Figueroa La vida de continuar Viviendo amor tan menor Y pidiendo una sinceridad Y es cierto se te empieza a admitir Que el mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo Todito queda olvidar Cuando descanses te hablaré Cuando descanses te hablaré De un algo extraño La piedra, la piedra, la piedra La piedra, la piedra se devorona De un algo extraño Cuando descanses te hablaré No hay amor No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Que sea Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te hablaré Mi vida mía te diré Mi desengaño 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 No descanses, te hablaré De una algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Ay, ni contigo, ni sin ti, ni contigo, ni sin ti Eres mi pena remedio Contigo porque me matas Y sin mí porque me muero, yo me muero Cuando descanses, te hablaré De una algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño ¿Por qué tanta vanidad Si todos somos iguales Estos consejos no valen Lo grande está en la humildad En la humildad Cuando descanses, te hablaré De una algo extraño Y vida mía te diré Que mi desengaño Y cuando nadie escuche Mis canciones ya vienes Te tendré mi camino En el pueblo de Andillo y Andi Y moriré Y entonces Cuando descanses, te hablaré De una algo extraño Y vida mía te diré Que mi desengaño Esto se acabó Ahí nada más Papo Sánchez Gracias comería El maestro Papo Sánchez